Buenas tardes, buenas tardes, todos conocen esta figura, soy de Onovo HD, se proyecta, nuevo canal, nuevo comienzo, dime Soy de Onovo HD aquí, primero que todo mandarle un saludo a todos los suscriptores para presentarles mi nueva propuesta de un nuevo canal Alterna Un canal alterno, cuyo nombre es Gallo Fino el HD Gallo Fino el HD Gallo Fino el HD en YouTube lo pueden buscar, ya que nuestro canal principal se ve terriblemente atacado por los conflictos y esto, las reportaderas Entonces yo me voy a crear un canal alterno, darle calor para dejar el canal grande hasta que se refresque Y pedirle la colaboración de todos mis amigos, Dani, Aboni, Riga, Meli, Leandro, entre otros Pero ya ustedes saben, suscríbanse a mi canal, pronto tendremos una rifa para ir dándole calor ya a este nuevo canal Gallo Fino el HD Para seguir dándole contenido a la persona que el canal de Sergio el Grande se ve afectado Entonces crear un canal alterno como lo tenemos todos para seguir dándole contenido a nuestra gente Señores, suscríbanse al canal de Sergio el Nuevo HD, que ahí lo tenemos más cerca a él Ustedes saben que ha trabajado él para eso y tenemos rifa ahí, tenemos varias rifas de varios animales ahí para que se suscriban totalmente gratis Y vamos a tener más amarillos, amarillos por rato, porque esa es la pluma que a mí, una de las plumas que más me gusta Son los gallos amarillos y vamos a tener amarillos para rato ahora ¿Qué línea viene eso amarillo ahí? Luis Domínguez White Meclado con cañas razas Martín Peralta Y... Gabriel Yanni Mi papá, bienvenido Rodríguez, que no se queda Ahí está, señores, suscríbanse, comparte Repite el nombre otra vez Gallo Fino el HD Gallo Fino el HD Señor Ya ustedes saben, suscríbanse a mi canal Para que me den el apoyo, que vamos a estar haciendo rifas de animales Para que ustedes... Y dándole contenido ahí Dándole contenido, ya que ahora el contenido es un poco limitado Porque todos saben ya... Las normas de YouTube La comunidad de YouTube No tanto la comunidad, sino personas que no sé que yo tengo Para que ellos quieran cerrarme el canal Porque no ando tanto en el medio, he hecho mi gallito, me entretengo Y siempre en mi lado Pero... Yo voy a tratar de seguir haciendo lo mismo Y no imitar lo que otros hacen Porque a mí me reportan Yo no voy a reportar Yo no voy a reportar a nadie No hay ese corazón No señor Gracias a Dios estoy bien Mi hijo está bien Mi familia está bien Y hoy cuento con un grupo de amigos Vamos a decir así Que me dan el apoyo Ya se ha pechado los gallos Los manilitos que yo tengo Vamos y le echamos con lo que sea Me apoyan, juegan Y lo divertimos Que ese es el objetivo de él Que sea amigo Y uno divertirse y comer Y... Pásala bien Y pasarla bien Y conocer lugares nuevos Como estamos ahora Conociendo lugares nuevos Y compartiendo por aquí Y dándole un terrible apoyo a Donnie Con su nuevo proyecto Él sabe que cualquier cosa que necesite De mí, de ti O de cualquiera de nosotros del grupo Él cuenta con eso Ya que uno tiene su animalito Algunos que he probado Que son buenos Otros que son regulares Pero el objetivo es siempre Dar la cara Y hablar siempre con la persona Ya ustedes saben Un saludo para todos Y que pase el feliz reto del día Gallos ¿Cómo se llama el canal? Repita Gallos fino el HD Gallos fino el HD Señores Suscríbete Comparte Ya ustedes saben